Bienvenidos a un video más, les saluda su amiga Liz Luna Vlogs, si eres nuevo, bienvenido, si ya están, muchas gracias. Hoy quiero desearles que tengan un excelente día, un excelente viernes, y por supuesto desearles que tengan un excelente fin de semana, que su fin de semana esté llena de muchas bendiciones y de muchos éxitos para ustedes. Esos son mis mejores deseos. Y pues nada, solamente quería compartirles lo que vamos a desayunar hoy viernes por la mañana, tempranito. Como ya saben, hoy es viernes, el viernes el cuerpo lo sabe, y pues el estómago lo sabe también, ¿no? Miren, hoy preparé unos ricos y deliciosos tamales rojos, acompañados por mi cafecito que no puede faltar, miren, súper delicioso. Y si pudieran oler con bueno mi cafecito, se les iba a antojar. Y pues también mis tamales, me quedaron deli, deliciosos. Y además de que sí pican, ya saben que a nosotros nos fascina comer el picante, y pues, qué mejor que hoy desayunar unos ricos y deliciosos tamalitos rojos. Pero me quedaron sinceramente muy, muy deliciosos. Y no es porque yo los haya preparado, ¿eh? Pero sinceramente así me quedaron súper deliciosos. Y pues nada, solamente quería compartirles, antojarles un poquito, saludarlos también, ¿no? Yo sé que en este momento a lo mejor algunos están desayunando, así que si estás desayunando, provechito. Si vas a desayunar, a almorzar o a comer, dependiendo el horario que tú mires mi video, provechito. Díganme que si no se les antojan los tamales, ¿no? Miren, chicas, chicos, si a ustedes les gustan los tamales, ya que uno los puede preparar en diferentes formas, verdes, de rajas, o rojos. Pero en esta ocasión yo me decidí a preparar los rojos, pero déjenme decirles que están deliciosos. Así como se miran, así están. Y no me digan que no se les antoja. Bueno, así que quién quiere venir a desayunar conmigo, vénganse a desayunar. Porque me quedó muy, muy delicioso mi desayuno. Y como les digo, si pudieran oler como huele, se les iba a antojar. Y pues nada, solamente quería compartirles mi sagrado desayuno hoy viernes por la mañana. Y antojarlos un poquito y pues también saludarlos. Desearles que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Que su fin de semana esté lleno de muchas bendiciones. Y cuídense mucho, chicas y chicos. Ya saben que yo los quiero mucho y los llevo en mi corazón. Y pues también agradecerles por el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias. Gracias porque miran mis videos. Gracias porque me regalan su tiempo para mirarlos. Y pues también gracias porque me regalan su like. Muchísimas gracias. Y así es como termino mi video. Antojándoles un poquito. Y agradeciéndoles también. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye. Los quiero. Chicas y chicos, cuídense. Te puedes. Tijaros.